y los saludos desde aquí desde la terraza de telemedellín si ustedes no conocen las instalaciones de nuestro canal son muy bienvenidos al tour telemedellín recuerden que pueden buscar la información por la página www.telemedellín.tv para que hagan el tour y para que vengan también al parque gabo saben que aquí hay una zona de picnic jueguitos hay parqueadero gratis mejor dicho si no lo conoce es la la época perfecta para que usted venga y disfrute porque miren el clima como está espectacular en medellín saludo muy muy especialmente a la gente de bichef que siempre me viste me han preguntado mucho por mis delantales hoy estoy con una filipina hermosa esta camisa se llama filipina entonces un saludo muy grande para ellos si usted quiere la ropa de ellos hasta el final del programa ven los créditos ahí aparece el contacto de ellos para que usted como yo esté así bien bonito en la cocina también saludo a mi chef ale qué rico que estés aquí y bueno contanos que nos vas a preparar bueno hoy vamos a hacer unas deliciosas papas es un puré de papa y las vamos a hacer en forma de pera para acompañar nuestras comidas en esta temporada de navidad bueno y es que ale nos ha acompañado ya en varias ocasiones hace ocho días nos enseñó a hacer una ensalada divina que era en forma de arbolito de navidad si usted no sabe de pronto como que va a ser de cena navideña va a ser de pronto las novenas en su casa quiere hacer una cenita como diferente especial lo invito a que busque en youtube nuestras recetas entonces busca a la carta telemedellín y ahí se pone al día y si no pues entonces es la oportunidad perfecta para que nos encontremos todas las tardes por aquí por telemedellín y aprendamos todas estas recetas deliciosas sale entonces te propongo que vamos a ver la los ingredientes que necesitamos para que entonces comencemos con el paso a paso de estas papas en pera listo perfecto bueno para nuestras papas en pera vamos a necesitar por supuesto papas clavos de olor queso parpesano y panko ale la pregunta del año qué tipo de papas ahora tenemos un montón pues acá en colombia teníamos siempre que la criolla la nevada la capilla cierto pero ya en este momento hay un montón de papas cuál es la papel para estas peritas que necesitamos que separen bueno lo ideal sería una papa suave como es la nevada pero podemos trabajar en la casa con la papa que tengamos que podríamos hacer así en caso tal de que la papa no desarrolle mucho almidón o que sea más bien se quita la hidratamos con mantequilla cari y eso nos ayuda a que nos quede más suave y nos pueda quedar un poquito más gomosa para poder armar esas papas en pera listo perfecto entonces yo veo que ya llevamos trabajo adelantado trajiste las papitas en cubos cocidas eso que tiene diferente de pronto la cocción de esas papas bueno en este momento vamos a tener las papas primero que hacemos vamos a calentar el agua y agregarle la sal para que así agilicemos nuestra cocción después de que ya las tenemos completamente cocidas que quiere decir vean que ustedes introducen el tenedor y ellas casi que se desbaratan si ven como están ahí de chéveres esas papas apenas para hacerlas en puré las vamos a sacar y las vamos a triturar como para hacer un puré de papas ese es el procedimiento que vamos a seguir por acá tenemos un bol y las vamos a colocar ahí esto es súper fácil súper rápido y obviamente las papitas calientes yo siempre les repito pero como sé que siempre también llega gente nueva a ver nuestro programa les repito que cuando vamos a hacer puré tenemos que optar porque de lo que sea el puré de plátano de yuca de papa de lo que sea esté caliente y ccoo porque porque de lo contrario se pone frío y hay como unas reacciones químicas que ponen los productos como muy almidonosos así entonces quedan como chicludos y pierden como la consistencia chévere entonces la invitación para que tengan esos productos bien caliente y co recién hechos al momento de hacer puré si así nos va a quedar perfecto ustedes esto no les tiene que quedar así un puré pues súper triturado como el que normalmente nos vamos a comer en un restaurante no porque queremos que sean unas papas y que tengan esa textura como si estuviéramos así comiéndonos una pera entonces las vamos a triturar con un tenedor que es un elemento que tenemos todos en nuestras casas no nos vamos a complicar mucho y aquí ya en esta forma podemos empezar a manipular nuestra papa para darle esa figura de pera que es la que queremos presentar bueno obviamente manitos bien lavadas y toda la superficie de la cocina donde vamos a trabajar también bien lavada no tenemos pues como que esmerarnos muchísimo en comprar demasiados ingredientes para lograr una buena cena navideña vimos que la vez anterior nos hiciste una ensalada súper rica con ingredientes muy básicos lechuga u chuvas fresas kiwis queso queso le con el queso hicimos las estrellitas para decorar nuestra ensalada y fue súper práctico aquí que acabo de hacer acá voy a hacer una mezcla de panko y de queso parmesano si no tienen panko en la casa lo podrían hacer en ese caso con miga de pan que también es muy buena para poder darle ese color dorado y gratinado a todas esas cosas que queremos que nos queden con ese color doradito recién salido del horno pero ahora es muy fácil de encontrar el panko entonces si usted tiene por la casa un supermercado cerca vaya y pregunte que todo el mundo ya pues me atrevo a decir que todo el mundo casi todo el mundo sabe que es panko y de verdad que si es muy diferente que la amiga de pan así es y nos va a dar una textura y un color súper chévere y aquí lo que hacemos es que cogemos esa papa que hemos hecho en forma de vera pues una pera es una pera así hecha con papita vea qué rico con ese puré de papa y empezamos a decorarla la vamos a decorar mira qué chévere harry nos está quedando esto con la mezcla y eso nos va a aportar primero un color maravilloso y segundo un sabor a nuestra comida riquísimo y ustedes van a quedar en sus casas con sus invitados súper bien porque van a aparecer todos unos chefs claro que sí ale vemos que ahora está muy de moda la air fryer la easy fryer bueno como se llame según la marca y hemos visto que tradicionalmente cuando nos ofrecen en los restaurantes estas papitas en pera eso viene con un color doradito muy bonito seguramente por la fritura si lo hacemos en la air fryer vamos a obtener ese color o que tenemos que tener de pronto en cuenta no sé si pintarla con huevo con mantequilla o algo para obtener ese ese color bueno si ustedes la quieren pintar con huevo lo pueden hacer perfectamente acá como tenemos el panko y el queso pues la vamos a llevar así directamente para que nos vaya pues como por practicidad cierto recuerden que ya hay una cifra y que no tienen que precalentar entonces la pueden llevar directo aquí tenemos un molde una papita podríamos colocar otra la vamos a llevar a la y cifra y la vamos a dejar ahí un ratico mientras va cogiendo ese color te parece bueno cuál es la temperatura y el tiempo promedio que se nos puede demorar una perita de estas en estar bueno esto la temperatura en este caso yo la coloque a 200 grados centígrados y le voy a colocar un tiempo aproximado más o menos de 20 minutos para que para que yo pueda estar abriendo y cerrando para ver cuando va cogiendo ese color que quiero que tenga mi pera listo y aquí ya llevamos el molde a nuestra olla cerramos y esperamos listo dale en esta temporada de navidad de año nuevo de novenas de grados bueno de un montón de eventos familiares que tenemos primeras comuniones matrimonios un montón de cosas cuáles son tus servicios que podemos esperar que ale nos ofrezca para como te digo para esta temporada tan movida y siempre que hay fiesta hay comida siempre que hay fiesta y comida y en todas las fiestas se come delicioso entonces en esta temporada tenemos cenas navideñas para 24 31 día de velitas para las novenas se puede comunicar con ale cocina punto co y así podemos entonces programar todos sus pedidos especiales para esta temporada bueno ale yo veo que ya nuestra receta pues vos por temas de tiempo la trajiste adelantada así es repetinos porfa el tiempo y la temperatura que en una airfryer normalmente nos vamos a demorar en obtener este color tan bonito lo vamos a hacer colocar a 180 grados por 20 minutos y la vamos a ir mirando cada 10 minutos a ver si ya ha tomado ese color que queremos que es el doradito que le va a dar el queso y el pan a nuestras papas bueno si de pronto usted es más diestro tiene una buena freidora le gusta quedan muy bonitas mucho más bonitas cuando son fritas pero pues a veces nos da como jartera el tema de la fritada y también pues porque nos queremos cuidar entonces si de pronto hay alguien así súper animado con la fritadora como haría el tiempo más o menos bueno en la frita ahora vamos a hacer lo siguiente la vamos a colocar a precalentar siempre el aceite antes de sumergir nuestras papas ok la vas a colocar a precalentar vas a un poquito de esa pan con que tienes y lo vas a agregar en la freidora si él hace burbujas y sale a flote ahí mismo es el momento de agregar nuestras papas entonces las colocamos en el aceite y las vamos revisando que vayan tomando ese color dorado eso nos puede durar más o menos a una muy buena temperatura que es cuando está enseguida sale a flote el pan con entre unos dos y tres minutos porque ya nuestra aceite está lo suficientemente caliente no muy claro ale entonces que sea la invitación para que todos te sigan en tus redes sociales y por supuesto para que estén pendientes porque en ocho días ale viene a terminar nuestra propuesta de cena navideña que como les digo ya hicimos la ensalada o hicimos la guarnición y dentro de ocho días sale que vamos a tener dentro de ocho días vamos a tener una delicia de pollo que no se pueden perder porque esto va a ser el acompañante ideal para nuestro plato y nuestra cena navideña y vamos a tener todo entonces nuestra ensalada con arbolito de navidad nuestras papas en pera que las estamos haciendo el día de hoy y nuestro plato principal que va a ser el acompañante que va a ser ese pollo y va a ser una receta súper chévere y fácil de hacer en casa que todos la vamos a poder hacer si tenemos horno si tenemos una sartén si tenemos una airfryer porque es una receta súper dinámica para esta temporada bueno ale repitamos esas redes sociales para que todos todos vayan te sigan y por supuesto tienen muchos likes bueno entonces yo los voy a ver a todos ustedes nos vamos a encontrar en ale cocina punto co es súper importante que vean que le ponen el punto ahí estoy yo la foto con el delantal puesto para que se conecten con nosotros y miren todo este especial de temporada porque todo este mes de diciembre vamos a estar subiendo vídeos con unas recetas súper ricas para que ustedes las puedan replicar en sus casas ale muchísimas gracias miren el resultado pues de nuestras papas en pera la mesa súper especial no la decoró nuestra chef invitada así que como les dije muy muy atentos a la carta toda esta temporada navideña porque vamos a tener recetas súper súper útiles como les digo para la familia los amigos las reuniones mejor dicho para todos los eventos que se nos vienen entonces bueno nos vamos a probar esta delicia dale claro que sí y nos quedamos porque aquí en mi parque hay mucho mucho más contenido y acá tienen entonces todo este deleite